Muchísimas gracias Vicky. Y ahora ya les voy a contar por qué. Por qué es tendencia, por qué fue tendencia Dalma Maradona. Dalma explotó en las redes contra el presidente del Nápoles. La hija mayor de Claudia fue categórica al hablar de la dirigencia del club en el que Diego Maradona es leyenda. Me prohíbe entrar al estadio que lleva mi apellido. Disparó. Hubo otras cuestiones tras la muerte del 10 que rompieron el vínculo con las autoridades. El viernes pasado los jugadores, entre los que se encuentran Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, y el cuerpo técnico fueron homenajeados. Obviamente Claudia y sus hijas celebraron con mucha emoción, pero fue Dalma la que marcó una diferencia al disparar con munición pesada contra Aurelio de Laurentiis, con quien está enfrentada desde hace tiempo. Y esto tuiteaba. Mirá, lo voy a leer textual. A ver si te enterás, viejo verde, que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar solo porque no quiero que te llene los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él. Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que el dinero no puede comprar? ¿No sabés lo lindo que fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te putean a vos? Disparó Dalma. Durísima, ¿eh? Hay un segundo tuit que dice, Napoli campeón, qué golazo, arroba Simeone Giovanni y qué dedicatoria, muchas gracias. Y a todos los napolitanos los amo, gracias por tanto amor. Lástima el presidente que tiene el club. Todo esto salió a la luz en diciembre del 2021 cuando Dalma viajó a Nápoles a filmar un documental y el presidente le negó la entrada al estadio. ¿Cómo le vas a negar la entrada a Dalma? Justo a Dalma, a la hija de Diego. Con lo que aman los napolitanos, Diego Armando Maradona. Recordemos que Napoli, antes de este título, tenía solo dos títulos en su haber. Dos veces ganó el Scudetto con Diego Armando. Diego está presente en todo Nápoles, en el estadio, en los jugadores con tatuajes, en las banderas. Este es el tercer Scudetto del Nápoles, muy bien ganado, por suerte, con otro argentino en su fila. Golazo, hago una mención aparte, de Gio Simeone, este domingo en el último partido del club, en su cancha festejando con su gente. Este, Diego es Dios, realmente es Dios en Nápoles. Y este señor le niega la entrada a su hija, la hija de Diego. Ahí lo tenemos a De Laurentiis. No se puede creer, realmente. Bueno, cuando quisieron grabar este documental, no lo dejaron. La producción intentó, ahí está Gio Simeone, el hijo del Cholo. Enorme. Enorme, sí. Parecido a él. Gran jugador, juega poco, pero cuando juega le va muy bien. Y hizo un golazo, justo lo estaba viendo. Era de River, ¿no? Al partido, jugó en River, sí, nació futbolísticamente en River y después se fue a... Pasó por varios equipos y recaló en Nápoles. Dalma está, supongo que ahora en etapa de postproducción, pero ella venía ya filmando en distintas locaciones, como una road movie, prácticamente para contar desde ella, digamos, la historia de su padre, de su familia. Pero bueno. Y expone también esto que yo no lo sabía, digamos, ¿no? Hijas de Maradona. Obvio. Digo, no, pero que la gente está feliz con Nápoles, pero no con el presidente que tiene. No. Y creo que no debe haber caído nada bien entre los tifosi napolitanos de Laurentiis de que el presidente haya hecho esto de no dejar entrar a filmar un documental que está haciendo... Nos está retrasando que podamos ver el documental, porque vamos a tener que esperar que vos dejes de ser presidente para que podamos ir, para que Dalma pudiera rodar y después se va a estrenar recién la película. Se va a estrenar igual y lamentablemente sin una parte quizás importante que Dalma quería contar. Sí, lamentable. Claro. Inentendible, realmente inentendible y tan entendible el amor que tienen los napolitanos. Bueno, de hecho... Sí que el amor está en la calle, o sea, lo debe tener. Pero recordaba cuando Argentina en el 90 deja afuera Italia, realmente fue, digamos, ahí le hicieron un poco la vendetta a Diego, el resto de los italianos, ¿no? Claro. Porque los napolitanos aplaudían. Es un país aparte. Estaban felices porque Argentina ganara no por Argentina, sino por Diego. Claro. Y por el amor incondicional que tienen con él. Impresionante. Lástima, señor presidente. La pifió, ¿eh? La pifiaste y feo. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a hacer una pausa. Chicas, haz la vuelta, es prometido. Yo se...